Ya estamos en proceso de inscripción, ya se presentó la oferta educativa a toda la comunidad de los trabajadores. Estamos ofreciendo bachillerato general en dos años, estamos ofreciendo también cursos de formación para el trabajo. Y ya las inscripciones están abiertas. Tenemos un servicio administrativo de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 7. También pueden hablar a nuestro teléfono 7824554 extensión 106. Y ya pueden venir a solicitar su ficha de inscripción para iniciar tentativamente el día 10 de agosto. Ahorita la Secretaría ha estado manifestando ya clases presenciales. Sin embargo hay un límite en cuanto a la sesión de clase, máximo 9 alumnos por sesión. Nos vamos a ofrecer horarios alternativos de tal forma que el alumno pueda venir a recibir sus clases. Es una demanda muy satisfecha. Estamos recibiendo varias solicitudes. Y yo invito a toda la comunidad que se acerquía con nosotros para que venga a visitar su lugar.